primer día de la novena al inmaculado corazón de maría o maría digna madre de dios y tierna madre nuestra que apareciendo en fátima nos habéis mostrado nuevamente en vuestro corazón un asilo y refugio segurísimo y en vuestro rosario un arma victoriosa contra el enemigo de nuestras almas dándonos también rica promesa de paz y vida eterna con el corazón contrito y humillado por mis culpas pero lleno de confianza en vuestras bondades vengo a ofreceros esta novena de alabanzas y peticiones recordando señora benignísima las palabras de jesús en la cruz ahí tienes a tu madre os digo con todo afecto madre aquí tenéis a vuestro hijo recibid mi corazón y ya que es palabra vuestra quien me hallare hallará la vida dame que amándonos con amor filial allí y goce aquí la vida de la gracia y después de la vida de la gloria amén reinado del inmaculado corazón de maría dijo la virgen maría a los pastorcitos de fátima jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón en verdad puede haber cosa más justa y digna habrá quien pregunte por qué veneramos al corazón de maría se ha meditado bien la excelencia de este corazón y las perfecciones sobrehumanas y más que angélicas que lo adornan o con qué alegría contempla el señor el corazón de maría al que ninguna mancha de figura ni a fe a germen alguno de pasión mala en el que no existe sobra de efecto que pueda hacerle indigno y cuyas afecciones son todas celestes o por hablar con más propiedad con qué satisfacción no se contempla a sí mismo en aquel espejo fiel en donde se hayan retratados todos los rasgos de su semejanza borrados en el resto de los hombres y afirma san bernardino de siena que para alcanzar los sentimientos del corazón virginal de maría no bastan las lenguas de todos los hombres ni aún la de los ángeles tan digno y santo es o alma devota dios lo quiere dios ha honrado sobremanera el corazón de maría honra tú también ama y obsequia cuanto puedas al corazón amantísimo de tu dulce madre primera decena en honor de la llaga de la mano derecha corazón doloroso e inmaculado de maría rogad por nosotros que nos refugiamos en ti madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, empáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, inunda a toda humanidad con las gracias de tu llama de amor. Señor San José, ruega por nosotros y protege a nuestras familias. Segunda decena, en honor de la llaga de la mano izquierda. Corazón doloroso e inmaculado de María, rogad por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, inunda a toda humanidad con las gracias de tu llama de amor. Señor San José, ruega por nosotros y protege a nuestras familias. Tercera Decena En honor de la llaga del pie derecho Corazón doloroso e inmaculado de María, rogad por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Dios mío, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, inunda a toda humanidad con las gracias de tu llama de amor. Señor San José, ruega por nosotros y protege a nuestras familias. Cuarta decena. En honor de la llaga del pie izquierdo. Corazón doloroso e inmaculado de María, rogad por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, inunda a toda humanidad con las gracias de tu llama de amor. Señor San José, ruega por nosotros y protege a nuestras familias. Quinta decena, en honor de la llaga del costado. Corazón doloroso e inmaculado de María, rogad por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, empáranos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Inmaculado corazón de María Inunda a toda humanidad con las gracias de tu llama de amor Señor San José, ruega por nosotros y protege a nuestras familias Oh corazón de María El más amable y compasivo de los corazones después del de Jesús Trono de la misericordia divina En favor de los miserables pecadores Yo, reconociéndome sumamente necesitado Acuda a vos, en quien el Señor ha puesto el tesoro de sus bondades Con plenísima seguridad de ser por vos socorrido Vos soy mi refugio, mi amparo, mi esperanza Por esto os digo y os diré en todos mis apuros y peligros Oh dulce corazón de María Sé de la salvación mía Cuando la enfermedad me aflija O me oprima la tristeza O la espina de la tribulación llegue a mi alma Oh dulce corazón de María Sé de la salvación mía Cuando el mundo, el mundo, el demonio y mis propias pasiones Cualigados para mi eterna perdición Me persigan con sus tentaciones Y quieran hacerme perder el tesoro de la divina gracia Oh dulce corazón de María Sé de la salvación mía En la hora de mi muerte En aquel momento espantoso Del que depende mi eternidad Cuando se aumenten las angustias de mi alma Y los ataques de mis enemigos Oh dulce corazón de María Sé de la salvación mía Y cuando mi alma pecadora se presente ante el tribunal de Jesucristo Para rendirle cuenta de toda su vida Venid vos a defenderla y ampararla Y entonces, ahora y siempre Oh dulce corazón de María Sé de la salvación mía Estas gracias Espero alcanzar de vos Oh corazón amantísimo de mi madre A fin de que pueda veros y gozar de Dios En vuestra compañía Por toda la eternidad en el cielo Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de María, siempre inmaculado, ruega por nosotros. Corazón de María lleno de gracia, ruega por nosotros. Corazón de María, bendito entre todos los corazones, ruega por nosotros. Corazón de María, sagrario de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Corazón de María, el más semejante al de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, en quien tuvo Jesús sus complacencias, ruega por nosotros. Corazón de María, abismo de humildad, ruega por nosotros. Corazón de María, modelo de paciencia y mansedumbre, ruega por nosotros. Corazón de María, asiento de la misericordia, ruega por nosotros. Corazón de María, incendio del divino amor, ruega por nosotros. Corazón de María, océano de bondad, ruega por nosotros. Corazón de María, milagro de pureza e inocencia, ruega por nosotros. Corazón de María, espejo de las divinas perfecciones, ruega por nosotros. Corazón de María, donde se formó la sangre de Jesucristo Redentor, ruega por nosotros. Corazón de María, que aceleras con tus ansias la salvación del mundo, ruega por nosotros. Corazón de María, que alcanzas la conversión de los pecadores, ruega por nosotros. Corazón de María, que conservas fielmente las palabras y acciones de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, traspasado con la espada de dolor, ruega por nosotros. Corazón de María, afligidísimo en la pasión de Jesucristo, ruega por nosotros. Corazón de María, clavado con Jesús en la cruz, ruega por nosotros. Corazón de María, sepultado de tristeza con Jesucristo, ruega por nosotros. Corazón de María, renacido de gozo por la resurrección de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, lleno de inefable dulzura en la ascensión, ruega por nosotros. Corazón de María, colmado de una nueva plenitud de gracias en la venida del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Corazón de María, consolación de los afligidos, ruega por nosotros. Corazón de María, refugio de los justos y pecadores, ruega por nosotros. Corazón de María, esperanza y dulce sustentación de aquellos que os veneran, ruega por nosotros. Corazón de María, auxilio de los moribundos, ruega por nosotros. Corazón de María, júbilo de los ángeles y santos, ruega por nosotros. Corazón de María, madre y amparo de la iglesia, ruega por nosotros. María inmaculada, mansa y humilde de corazón, haz mi corazón conforme al de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Clementísimo Dios, que para la salud de los pecadores y refugio de los miserables, quisiste que fuera el corazón santísimo inmaculado de María, el más semejante, en caridad y misericordia al divino corazón de su Hijo Jesucristo. Concédenos que cuantos veneramos la memoria de este dulcísimo y amantísimo corazón, merezcamos por su intercesión y méritos ser hallados conformes con el de Jesús. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurada siempre Virgen María, queridísima Madre nuestra del cielo, tú amas tanto a Dios y a nosotros tus hijos, que ofreciste a tu divino Hijo Jesús en la cruz, como desagravio a nuestro Padre Celestial para alcanzar la salvación para nosotros, a fin de que el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Con filial confianza te rogamos, Madre, que con la llama de amor de tu inmaculado corazón, atizado por el Espíritu Santo, enciéndase en nuestros corazones lánguidos el fuego del amor perfecto hacia Dios y los hombres, a fin de que unidos contigo, en un solo corazón, amemos sin cesar a Dios y a nuestro prójimo. Amén.